Estos cuadros que nos acompañan desde muy tempranito y que nos han de verdad alegrado mucho cuando hemos llegado acá al canal para comenzar a trabajar, porque claro, imagínese usted, el arte siempre inspira, el arte siempre te abre los sentimientos, los sentidos, un arranque diferente el día de hoy acá en la revista, estas obras que son de una persona que se la voy a presentar en minutitos nada más, donde por ejemplo usted puede ver acá hay el tema de la calavera, predomina el rojo, acá tenemos lo mismo, acá hay otra imagen donde también predomina el rojo en el vientre de una mujer y acá tres manos y un corazón rojo, que por supuesto refleja el sentimiento del o de la artista, se lo vamos a presentar en algunos minutitos y va a tener la posibilidad de contarnos algunos detalles. Y mire este otro, que es precisamente también una parte importante de su obra, es una virgen y es una señora de pollera que está a los pies de la virgen orando, rezando, pidiendo. Quiero presentarles a la persona que hace posible este arte y que nos va a contar un poco sobre este arte, que usted ha visto es un trabajo muy muy bonito, es un trabajo muy importante, pero que además encierra muchas cosas, que seguramente cada uno de los cuadros tiene un sentido diferente y ella nos los va a contar. Y está acá con nosotros Rilda Paco, gracias por estar acá con nosotros Rilda, muy tempranito, te agradezco mucho de verdad por tu visita acá a la revista. Quiero pedirles un aplauso para recibir a Rilda, sí, por favor. Muy bien, mire. No, primeramente agradecerles a ustedes por mostrar otra faceta. He sido muy criticada diciendo que era mi única obra, que había hecho un homero y demás, ¿no? Pero, como les decía, tienen que conocer más a fondo a Rilda. Hay muchas cosas y que solo los amigos y las personas con las que he podido trabajar conocen. ¿Cuántos años trabaja ya Rilda? Ya debe ser ocho años. Ocho años pintando. Bueno, tú nos vas a contar uno a uno, porque las técnicas en algunas predominan el rojo, hay mucho corazón, veo mucha calavera. Tú nos vas a contar qué es lo que refleja cada uno, porque seguramente tiene un sentido diferente. ¿Por dónde quiere comenzar, señor director? ¿Por este grande? Muy bien, comenzamos por este Rilda. A ver, cuéntanos un poquitito. Bueno, esa es una de las obras que la hice hace bastante tiempo. En sí, casi toditas son de hace distinto tiempo. Dos han sido para concurso y, bueno, las demás eran para una exposición, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir en este cuadro, Rilda? Bueno, más que todo esto era cómo yo me sentía en algún momento y es el dolor que representan las mujeres, ¿no? Y también a la vez es el tema de la maternidad, cómo puedes iniciar todo un mundo a través de una mujer. Muy bien. Ahí está precisamente el vientre y en el vientre lo que viene a ser el mundo, ¿cierto? Bueno, me vengo más hacia allá, me voy más hacia allá, al otro cuadro grande, tres manos, un corazón mucho rojo ahí y el corazón en medio. ¿Qué significa? Bueno, justamente esta es una de las obras. Es casi mi primera obra después de las prácticas, porque usualmente en la academia tienes distintas bases, ¿no? Empiezas con la estructura de la anatomía y luego te hacen hacer, ¿no? Ya algo más libre. Entonces, esta fue una de mis primeras obras ya más libre y jugué mucho con las texturas, me gustaban mucho las texturas. Y también era la primera vez que estaba empezando a usar la paleta, que era para mí muy difícil la espátula, ¿no? Y bueno, en ese momento yo pensaba de que muchas personas, cuando realmente un corazón es tan bueno, muchos van a querer. Entonces, esa es, ¿no? Una lucha de buscar. Cuando hay una persona muy buena, muchos quieren meterle mano al corazón, más o menos eso. Sí, es tocar, o sea, querer acercarte a esa persona, porque sabes los valores que tiene. Sí, entonces es luchar por ese corazón tal vez un poco sensible y demás. Muy bien. Saludamos a nivel nacional. Están siguiendo esta entrevista a nivel nacional. Un abrazo grande a nuestros amigos ahí en Santa Cruz, en Cochebamba. Vamos a mostrar esta otra obra que está acá adelante, precisamente. Rila nos va a explicar de qué se trata y está la mascota, ya convertida en angelito, porque veo ahí las alitas. Y las señores, ¿qué es una calavera? Ajá. Justamente está entrado al concurso Fernando Montes y con esta obra yo me animé a concursar, porque, como les decía en algún momento, estoy aprendiendo. No puedo llamarme artista todavía. Y me animé a concursar y justo entró en el catálogo, ¿no? Y es un gran logro hasta cierta parte porque participan muchos artistas y de los cuales se selecciona para que estos puedan exponer y también se hace otra selección para que pueda entrar en el catálogo. ¿Qué tenía en el sentimiento y en la cabeza en ese momento? Bueno, más que todo era el cariño que yo le tengo a mi mascota, que se llama Napito, y es una representación mía. O sea, soy yo y mi perrito. Me gusta mucho manejar el rojo y el negro y más que todo en la técnica del bolígrafo, porque todo esto está hecho a bolígrafo. Y de alguna manera tenía que representarme con mi perrito, porque hay mucho cariño con él y era un juego con él, ¿no? Cómo nos podemos ver después tal vez de la otra vida. Después de esta vida. Ok, voy a mostrarles este cuadro y a partir de este cuadro voy a aprovechar para preguntarle a Rila. Rila, no es la primera vez que pinto una virgen, ahí precisamente hay una virgen y una señora de pollera que está a los pies de la virgen. El día de mañana se está organizando en Oruno una marcha de desagravio, algunas protestas y todo aquello. ¿Cómo han sido estos días después del problema? ¿Qué ha pasado ayer, anteayer? ¿Qué llamadas recibí o qué mensajes recibió Rila? Bueno, más que todo recibí muchos mensajes y los sigo recibiendo de mucha gente que me brinda su apoyo, su cariño, entre ellos católicos, que me dicen, no, nosotros somos católicos, vamos a respetar tu obra. O tal vez no estamos de acuerdo con tus obras, pero lo que estamos respetando y por lo que te estamos apoyando es porque se están vulnerando tus derechos. No nos parece la idea de que te agredan de esta manera, ¿no? También recibí mensajes de la población de Oruro. Justo ayer me bloquearon en el Facebook, ¿no? No podía responder. Entonces, ayer me escribió una chica de Oruro que me decía, ¿no?, que yo tengo todo su apoyo y el de su familia, pero de que ha llegado a un límite donde algunas personas están agrediendo a la población de Oruro, ¿no?, con términos de que estos orureños, englobando y encasillando a todos. Yo en ningún momento he atacado a la ciudad de Oruro. Simplemente he tocado esa realidad que se vive en el carnaval, aquellos falsos devotos, ¿no?, como lo he dicho. Y por eso pido a toda la población, a todos los amigos que me están apoyando, de que no lo vemos y digamos que son todos los orureños, con mensajes un poco tal vez fuertes, diciendo a estos orureños, ¿no?, entonces yo no quiero eso, porque en ningún momento ha sido un ataque. Yo sé que estoy recibiendo un ataque, más que todo es de los funcionarios públicos de Oruro, ¿no?, y de algunas personas, pero en ningún momento yo voy a englobar y voy a decir todos los orureños, para nada. Muy bien, Rila, sí, bueno, ayer habló el gobernador precisamente sobre la marcha de desagravio, que el día de mañana se va a tener, mañana va a haber una marcha. La gobernación está dando una especie de tolerancia a la gente para que forme parte de esta marcha de tolerancia. Nos vamos a ir hasta Santa Cruz, donde también ha habido algunas expresiones a propósito del tema este de la pintura de Rila. Vamos a ver, por favor. Un grupo de residentes orureños, liderados por la Asociación de Conjuntos de Folclore y Virgen del Socavón, realizaron una procesión en desagravio por el dibujo de la Virgen del Socavón en ropa interior, realizado por la artista plástica Rilda Paco. Nosotros identificamos a nuestra Madre Santa, la Madre de Dios Todopoderoso, nuestro Dios, que es el Señor Jesucristo, ha sido meleada, y nosotros estamos aquí en este acto de paz, pidiéndonos primero perdón. Juan Alcos, presidente de la asociación, indicó que más de 50 fraternidades devota a la Virgen marcharon con velas y sirios, portando pañuelos blancos y oraciones, pidiendo perdón a la Virgen. Bueno, nosotros estamos en son de paz, pidiéndonos perdón con los sirios, con los pañuelos blancos, porque nosotros no somos quién para hacer justicia. Están las autoridades pertinentes, están nuestras autoridades de la ciudad de Oruro, quienes se harán cargo cómo sancionar a esta artista. ¿Hay por qué pedir perdón a la Virgen? No, porque en ningún momento yo he faltado, yo no he matado, yo no he robado, no he hecho casi nada que dicen los diez mandamientos, ¿no? Y bueno, si en algún momento tal vez voy a recibir el perdón o el castigo, va a ser de Dios. Entonces, no me parece, en ningún momento yo he atacado a la Iglesia, no he atacado a Oruro, simplemente he mostrado una realidad que ha sido mal interpretada. Ahora, tú escuchas a los devotos diciendo, hay que pedirle perdón a la Virgen por esto que ha ocurrido. Pues te decía, tú sí estarías, si tuvieras la oportunidad, y creo que por ahora no se va a dar esa oportunidad, de volver a la Iglesia del Socavó, ¿irías a pedirle perdón o a qué irías a la Iglesia del Socavó? Bueno, sí, iría a pedirle perdón y bueno, tal vez a decirle, ¿no?, que en ningún momento ha sido una forma de agresión. Y decirle de que perdone a todas aquellas personas que me están agrediendo, que me han hecho sentir mal, porque la verdad, yo creo que estas marchas, estas manifestaciones que están haciendo estos devotos, están en su libertad de hacerlo. Pero, ¿por qué no lo hacen? Por esas personas que realmente necesitan. Mira, uno, por las personas que han fallecido en estas dos explosiones, para que llegue la paz después de la pérdida. Manifestarse de esta manera por aquellos casos que no se están resolviendo de niños, de mujeres que han fallecido. Por ejemplo, ayer yo escuchaba las noticias, han violado a una chica de 14 años. Después, niños han sido utilizados como objetos por parte de su madre. Yo creo que deberían manifestarse por eso, y no por mí. Porque eso dice, ¿no?, el amor al prójimo, y se están olvidando de eso. Muy bien, Rilda, yo le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Muy tempranito se ha venido Rilda Paco, queríamos compartir parte de su obra. Usted va a ver, creo que esta es una de las expresiones más bonitas que ella tiene, donde se ve ella y se ve su mascota, ya en el más allá, después de esta vida. Y también la virgencita que la tenemos para allá. Muy cortito, por favor, porque ya no tenemos más tiempo. El tema es de la virgencita internacional de Pollera. Sí, justo es parte de una serie de dibujitos, que es de esa manera. Y utilizo a las personas como calaveras por el tema de la humanidad, ¿no?, o sea, de la sensibilidad. Es como si en algún momento estuviéramos andando muertos, pero simplemente por andar y ya no sintiendo. Y por eso le puse también a la imagen, porque muchos vamos y queremos pedir y buscar esa paz. Muy bien, Rilda, le agradezco mucho, de verdad, por haber estado acá con nosotros. Muy tempranito se vino a acompañarnos y a mostrarnos su obra, una manera diferente de comenzar en la revista. Este miércoles estamos despertando así, con esta entrevista, con estas obras, con este tipo de repercusiones. Nosotros seguimos acá en La Revista.